Que sencillo es para ti rechazarme Te parece una gracia y te llenas de orgullo Voy a rogarte Te quedaría bien ser villana de un cuento Deberías de buscar quien te dé ese papel Porque yo ya no quiero Mientras que a ti se te llena la boca Diciendo que soy el robón de tu historia Quieras serenata esperando a que salgas Y solo recibe un balde de abuelada Se te facilita mucho hacerme sentir mal Y es la manera de que me ponga a llorar Pero hoy se acabó Hoy me voy Y vamos a ver quien tiene la razón Sin tu orgullo mi amor Y vas a aprender a quererme esta vez Pero tal vez yo no Te quedaría bien ser villana de un cuento Deberías de buscar quien te dé ese papel Porque yo ya no quiero Mientras que a ti se te llena la boca Diciendo que soy el robón de tu historia Y el que la serenata esperando a que salgas Y solo recibe un balde de abuelada Se te facilita mucho hacerme sentir mal Y es la manera de que me ponga a llorar Pero hoy se acabó Hoy me voy Y vamos a ver quien tiene la razón Sin tu orgullo mi amor Y vas a aprender a quererme esta vez Pero tal vez yo no Música Gracias por ver el video